Caja Roja, te pone en el centro de la historia. ¿Vamos de arriba? Dale. Aparte viste que abrí lo que ya te da espacialidad y lo dejé cerrado acá abajo para que no se vaya por abajo. Lamento no haber traído el condenser para acá arriba, pero con este va bien, va re bien. Creo que viene después. Ah bueno, hay otra, hay una... Si, hay una verso de vuelta, si. Pero es más cortito, esa es la primera parte. Ok, ah, ok. En la segunda va a tener un vistazo de vuelta. Exacto. Después se queda... El verso 1 y el 2 hay un tiempito. Si, hay un esperita ahí, totalmente. Es esperita y después entra como lo que es el órgano. Si, claro. Ahí empiezo a machacar, hago dos vueltas de eso y ya ahí arranca... El estribillo. Ya, el estribillo, que empieza así. Dale. Y apoyado en mi hombro, me musita el oído. Mientras besa mis manos, contempla mi dicha aroma de azar. ¿Lo escuchás bien aquí? Si, yo escucho a Vitor. Si, yo lo escucho en todos lados. Ok, ah, ok. En la segunda va el estribillo al toque, claro. Exacto. Ya, bueno, vamos en la segunda. Dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale.. Pero bueno, viste que íbamos a podés. Siempre se puede, acá se puede todo. No le cantes a la cámara… mirá si se confundía y acá le canta a la cámara